¿Cómo estás? En este vídeo te voy a enseñar cómo editar la vía láctea para pasar de una foto como esta a una foto como esta. Si ya tomaste fotografía de la vía láctea y quieres saber cómo editarla de manera muy fácil, te voy a enseñar con este ejemplo. Esta fotografía, por ejemplo, fue tomada con un 14 milímetros a f2.8, 15 segundos de exposición, hizo 6.400. Lo tomé con una cámara Sony A7 III y con un lente de 14-24 de Sigma. Sin hablar mucho del encuadre, directamente hay una persona parada acá, por lo cual voy a ajustar mi encuadre con la persona. Vamos a ir al recorte. Acá estoy en la versión de Lightroom básica. En la de Lightroom Classic es lo mismo. Directamente vamos a la opción de recortar y yo lo voy a llevar a 5 cuartos, que es lo que me permite Instagram. Y me parece que va a quedar bastante bien, ya que queda justo la vía, la persona y me queda la persona justo en un tercio. Vamos a recortar la foto acá. Vamos a mirar un poco el histograma. Esto es muy importante que presten atención en el histograma. Cuando toman la foto, de obtener bastante luz, digamos, en la foto, o sea, cuanto más al centro está el histograma, mejor, más información tiene. Y que no esté totalmente pegado hacia la izquierda, o sea, hacia los negros, y tampoco esté totalmente pegado hacia la derecha, hacia los blancos. Porque de esos lados hay fotografía perdida o fotografía quemada. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a subir un poquito, digamos, la exposición. Vamos a subir las sombras. Así empieza a aparecer la calle. Aquí empezamos a ver a nuestro sujeto principal, en este caso un amigo, Santiago. Y como esta fotografía fue tomada a 6400 de ISO, vamos a reducir el ruido, que tiene bastante. Si vemos en esta parte de acá, vemos como levanté las sombras, pero me generó bastante ruido. Y esta parte de la vía también. Ahora con Lightroom, tenemos la opción de reducir ruido con inteligencia artificial, que funciona bastante bien. Vamos a darle clic. Esto lo que va a hacer, va a generar, nos va a mostrar una previsualización. Y luego nos va a generar una foto adicional con la reducción de ruido aplicada. Lo ideal es, antes de empezar a hacer todas las ediciones, reducir el ruido y después seguir trabajando en esa foto. Si vemos acá el ejemplo, vamos a esperar a que cargue. Vamos a poner la parte de abajo donde vamos a ver la reducción. Ven que ahí lo aplica bastante. Vamos a reducirlo un poquito más. Vean como ahí cambió. Y vamos a darle clic en mejor. Esperamos a que me genere la nueva imagen. Mientras esperamos, te invito a que le des like al video y te suscribas al canal. Bien, ahí terminó de reducir el ruido. Y ahí si vemos las fotos, vamos a ver que redujo bastante bien el ruido. Ahí está la foto como la teníamos. Y ahí está la foto con la reducción de ruido. Tiene un poquito, pero la verdad lo hizo bastante bien. El cielo también lo mejoró muchísimo. Ahora seguimos editando la foto, la cual no tiene ruido. Vamos a ir a luz de vuelta. Vamos a darle un poquito contraste. Y vamos a trabajar con máscaras. Primero vamos a ir a la opción de máscaras. Vamos a ir a la opción de cielo. Esto también es tremenda herramienta que sacó Lightroom para poder hacer una máscara del cielo. Una máscara lo que hace es seleccionarme parte de la fotografía, en este caso el cielo. Y todos los ajustes que yo haga me los va a aplicar solamente a ese sector. En este caso, como seleccionamos cielo, todo lo que queda en rojo es lo que va a quedar afectado cuando mueva los deslizadores. Y lo otro no. Acá vemos en blanco lo que va a modificar y en negro lo que no va a modificar. Incluso me recortó bastante bien a la persona para que no la modifique. Por ejemplo, si yo subo la exposición, vean que solamente sube el cielo. En este caso vamos a hacer lo contrario. Vamos a bajarlo un poquito. Bajarle un poquito contraste. Y me voy a llevar, voy a ir a los colores, y me voy a llevar un poquito de temperatura a los azules. A mí me gusta llevar un poquito más al azul. Luego vamos a ir a efectos. Y vamos a jugar con el borrar neblina que miren lo que hace. Genera un contraste, digamos. Donde levanto, le da un poquito más fuerza al cielo. Vamos a ir de vuelta a temperatura y lo voy a volver a que no quede tan azul. Porque capaz que me pase por ahí. Y si volvemos a efectos, vamos a jugar un poquito también con la claridad. Que también le da bastante contraste a la imagen. Y vean cómo levanta lo que es la vía. Todas las nubes de acá y ese verde que se ve por acá. Es la contaminación lumínica de la ciudad que queda, digamos, para atrás. Para el lado de donde está la cruz. Están minas, mi ciudad. Y es la contaminación de las luces. Bien, seguimos. Vamos a darle un poquito de textura. No le vamos a dar. Vamos a seguir. Y vamos a levantar un poquito la luz. Le hemos bajado. Pero ahora al tocar con el borrar neblina. Vamos a levantárselo un poquito ahí. Para que no me quede tan apagada. Igual vamos a trabajar un poquito más en la vía. Para eso vamos a crear otra máscara. Vamos a pincel. Achicamos el pincel con la rueda del ratón. O si no, viene la opción de tamaño y lo ajustan de acá. Y seleccionamos todo lo que es la parte de la vía. Esto funciona exactamente igual. Lo que está en rojo va a ser lo que va a estar afectado. Lo que no, no se va a tocar. Acá voy a ir a efectos. Y voy a subirle un poquito más la claridad a la vía. Vamos a aplicarle un borrón neblina puntual ahí. Y me lo voy a llevar a los colores. Me lo voy a llevar un poquito con el matiz a los marrones. Vean como levanta un poquito más el marrón. Que tiene un color particular la vía. El tema es que cuando tocamos la temperatura de toda la foto. Se nos va, nos pierde un poquito ese color. Y voy a agregar otro pincel más. Otra máscara más. En la parte de la región Opiochi. Esta parte de acá. Que es la región que más me encanta de la vía láctea. O sea, selecciona toda esta parte de acá. Es una parte donde hay gases y estrellas. Que genera un, digamos, una forma muy particular. Acá le vamos a dar un poquito más de fuerza. Para levantar esa parte de ahí. Ahí va. Siempre que den luz. Apliquen un poco de contraste. Para que no quede tan marcado. Apliquen un poquito las sombras. Y vamos a ir a efectos. Y también vamos a darle un poquito más de claridad a esa zona. Y borrar neblina para que se aplique un poco más esa parte negra. Bien. Y por último vamos a guiar la foto. Vamos a guiar hacia la cruz. ¿Cómo hacemos eso? Creamos una máscara. En el más. Pincel. Y voy a seleccionar toda la parte del camino acá. Y con esto vamos a pintar de rojo. Y ahí ven como me quedó todo seleccionado. Y entonces ahora lo que vamos a hacer. Vamos a levantar un poquito la exposición de la calle. Para guiar un poco la mirada para allá. Aquí están las sombras. Voy a aplicar un poquito más de acá. Acá solamente estoy pintando la calle. En realidad lo que estoy diciendo es. Que levante la exposición de este sector. ¿Verdad? Si vemos el antes y el después de la foto. Miren. Miren como cambió. Le dimos bastante fuerza a la vía. Y generamos. Digamos una foto con bastante contraste. Si quieren reforzar por ejemplo a su sujeto principal. Pueden crear una máscara. Pueden ir a la opción de gente. Que tiene también Lightroom. O en este caso no me los detecta. Por la oscuridad quizás. Pero pueden si no ir a. A más. Y van a pincel. Esta opción la tienen en todos. Acá vamos a ampliar un poquito. Y vamos a seleccionar. A pintar nuestro sujeto principal. Ahí lo estamos pintando. Para reforzarlo un poquito más. También podría reforzar la cruz. Pero me parece que está bien. Ahí. Y vamos a levantarlo un poquito a la exposición. Muy poquito. Porque no quede tan marcado. Si yo me paso. Vean como se ve. Vamos a levantar un poquito las sombras. Y voy a bajar un poquito los negros. Para que no me genere tanto ruido. Y en efectos. Voy a tocar un poquito la claridad de esta persona. Y la textura. Vamos a ir ahora. Si vemos la foto de lejos. Vamos a bajarlo un poquito más los negros a esa máscara. Ahí va. Para que no me levante mucho ruido. Si no la parte del pantalón. Si no la parte del pantalón se ve un poquito. Marcada con ruido. Y ahí se ve un poco mejor. Y por último. Lo que podemos hacer. Podemos ir a ajustes. Podemos ir a ajustes. Y vamos a. Darle un poquito de viñeta. Para eso vamos a ir. A la opción de. Efectos. Y vamos a generar un poquito de viñeta. Como para cerrar un poco. Digamos en la foto. En lo que nos interesa. El centro de la vía. La persona y la cruz. O sea lo que hicimos fue cerrar un poquito más el encuadre. Si ustedes quieren reforzar un poco más. El sector del medio. Por último podemos ir a máscaras. Vamos a más. Y con el enfoque radial. Creamos un círculo. En el sector donde queremos. Darle un toquecito más de luz. Y levantamos luz. Vean como ahí cambió la foto. Ahí me gustó bastante como quedó. Podemos hacerle un ajuste más. Acá ya es. Gustos. Para cada uno. Para uno que ya puede estar pronta. A mí por ejemplo me gusta reforzar bastante la vía. Y me gusta reforzar la parte donde hay nebulosas. Por ejemplo. Donde hay estrellas fuertes. Lo que hago es. Creo con la máscara. Creo. Vengo a pincel. Y esas partes donde hay nebulosas o estrellas. Digamos. Grandes. Brillantes. Las selecciono. Les doy un poquito más de fuerza. Digamos de exposición. Y les levanto un poquito más la saturación. Porque algunas tienen color. Entonces. Le doy un poquito más de fuerza. Vamos a levantarlo por ahí bastante. Es un cambio que no se nota mucho. Pero. Vamos a verlo como se ve. Si le doy clic derecho. Lo puedo ocultar. Vamos a mostrarlo nuevamente. Y ven que le da un poquito más de fuerza. Incluso le puedo llevar la temperatura un poquito más a los cálidos. Para que me tire un colorcito más lindo. Vamos a darle un poquito más de caña. Ahora sí. Un poquito más. Un traste. Sombra. Levanta un poquito. Y vamos a darle más saturación. Más saturación. Ahí va. Esto como les decía. Es. Cada uno. Le da. El color que quiere. Pero por lo menos. Para que tengan una idea. Y ahí quedó pronta la foto. Ahí vamos a ver antes. Y el después de la foto. Cómo cambió. Me cuentan en los comentarios. Qué les pareció. Si habría algún ajuste. Que hacen ustedes. Diferente. Y los espero la semana que viene. En un nuevo video. Chau chau. Chau. Chau.